Curiosidades y más presenta Talía en la Casa de Papel La euforia por la Casa de Papel sigue vigente a un mes del estreno de su cuarta temporada y una de las últimas en sumarse a la tendencia fue la cantante mexicana Talía, quien recreó, gracias a TikTok, una escena emblemática en la historia de los atracadores más famosos del mundo. La mexicana se ha mantenido muy activa durante la cuarentena por esta situación que se está viviendo en todo el mundo. Durante este tiempo, la famosa actriz también ha disfrutado del tiempo con su familia, sus mascotas y hasta haciendo contenidos creativos para sus redes sociales. Es así que durante los últimos días ha lanzado varios retos y hasta ha recreado una escena de la serie española La Casa de Papel, con la cual recordó una de las peleas de los personajes más recordados, Nairobi y Palermo. En su cuenta de TikTok, Talía publicó un video con su reinterpretación de una secuencia que aparece en el capítulo 2 de la tercera temporada del famoso proyecto. En la escena original, Estocolmo y Denver pelean por su nueva incursión en el Banco Nacional de España, hasta que son interrumpidos por sus compañeros de la banda. Los más involucrados en la discusión son Nairobi y Palermo, quienes riñen porque la primera ataca al patriarcado y el segundo utiliza términos machistas. En su versión, Talía interpretó a tres personajes, el de Alba Flores, Rodrigo de la Serna y una espectadora vestida con una bata de seda rosa. Los tres papeles interactúan y pronuncian los diálogos ya conocidos, como el de Palermo, patriarcado, viejo paradigma y sus múltiples machismos, ¿sabes? ¿Cuál es el verdadero patriarcado? El que tengo acá colgado. O la respuesta de Nairobi, quien enojada reacciona, Tú eres un machista, eres un gilipollas, que te vayas a tu cuarto. El tercer papel de Talía solo ve cómo se desenvuelve la secuencia, mientras come de un plato de cereal. Esa interacción familiar tan climática, escribió la esposa de Tommy Motola para acompañar el video de escasos segundos. La cantante de Amor a la Mexicana publicó el video, y a pocas horas ya llevaba 10.000 reproducciones y 380 comentarios. La cuarentena sin glamour de Talía. Como suele hacerlo a través de sus redes sociales, la famosa cantante Talía mostró divertida cómo pasa sus días de cuarentena, ya que la estrella mexicana no solo hizo el reto a almohada, sino le puso su sello, con su famoso tema Piel Morena, canción para demostrar la falta de glamour en su día a día. A través de sus historias de Instagram, la cantante subió algunos clips en donde se le veía, con el cabello suelto, sin alaciar y al parecer con pijama. Tengo un mes con el mismo pantalón y qué. Hace más de un mes que no salgo de mi casa. El glamour lo manejo en chancla y calcetín. Hace un mes que no paro de comer. Cantó divertida. Al parecer hice una referencia a una canción de Ricky Luis llamada precisamente Tengo un mes con el mismo pantalón, aunque el resto de la letra era distinto. ¿Y tú qué opinas de estos famosos retos que ha lanzado Talía? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.